Crecimos con programas de Disney que te decían que el perro tenía que ser perfecto, que tenía que obedecerte en todo, que se pasea solo, que te rescate a los malos, que jugaba volei y básquet perfecto. Y crecimos que el perro ideal es ese, el perro que obedece tus órdenes y está ahí para ti cuando lo necesitas. Y después crecimos también con esos programas de televisión que te decían que tienes que castigar a tu perro, que tú debes ser el alfa, que tiene que obedecerte, etc. Entonces dijimos, ok, si mi perro no es perfecto, entonces tengo que usar este método para hacerlo perfecto. Y en verdad, estamos conviviendo con una especie totalmente diferente, ¿no? Tenemos que empezar a entender cómo piensa, cómo aprende, qué siente, qué necesita, ¿no? Porque al final, si es que no le das lo que necesita, el perro no va a ser tu perro perfecto, ¿no? Yo a ellos los paseo cuatro horas al día, me doy el trabajo de dos en la mañana, dos en la tarde. Y la gente dice, ay, qué suerte tienes de que tus perros sean tan tranquilos, tan educados. Y la verdad es que no es suerte, es dedicación, es entender qué necesitan, exacto. Claro, claro. Y es eso, ¿no? Es empezar a cambiar un poco el foco de, no es que cómo hago mi perro perfecto, es qué necesita mi perro de mí para que sea feliz y para que sea estable, ¿no? Sea un perro equilibrado. Y, digamos, en redes sociales, tú chamas en redes sociales de educar también a la gente, de que vean que no es tan difícil convivir con un perro grande y todo. ¿Sientes que ha rendido frutos, has cambiado la vida de varias personas y sus perros? Bastante. De hecho, me encuentro mucho con gente en las calles que me dice, oye, yo le tenía miedo a los perros grandes, pero por Ulises y Atenea, ahora los amo y no sé qué. O personas que me dicen, ay, quiero un dogo porque me encantan tus perros y sé que no son peligrosos y no sé qué. O sea, en verdad, siento que, pues, he cambiado bastante las personas, la mentalidad. Cómo ven a los perros, pues, potencialmente peligrosos. Y eso te iba a preguntar porque, a ver, potencialmente peligrosos pueden ser peligrosos si es que su ambiente no les da seguridad. Sí. O digamos que, o sea, sí hay razas más peligrosas que otras. ¿Tú qué opinas? Que se dice que el pitbull, el rottweiler, yo tengo rottweilers y no son peligrosos, pero mucha gente lo tiene miedo. Sí. Es que es natural tenerle miedo a algo que te pueda hacer mucho daño, ¿no? Yo siento que no culpo a la gente que tiene miedo o que me dice, oye, lo puedes agarrar, porque en cierto sentido, por algo te compras un perro grande, ¿no? Como para sentirte más protegida. Pero también no hay que juzgar tanto sin saber. Los perros más grandes, como un dog, un rottweiler, un pitbull, tienen más potencia de mordida. Eso es totalmente cierto. Son más fuertes que los demás. Están hechos para ciertos tipos de cosas que necesitan, pues, esa mordida fuerte. Los dogos están hechos para cazar jabalíes. Y obviamente que un perro si te agarra y te muerda, va a hacer mucho más daño que un chihuahua o un maltés. Pero, obviamente, no significa que los perros nacen agresivos o que van a algún día volverse locos y sacar este potencial que tienen y te van a morder. No. De hecho, uno de mis videos más virales es cuando un Golden ataca a mi perro, a Ulises, y lo tumba contra el piso y le agarra el cuello. Y Ulises no hizo nada. O sea, ni siquiera se defendió porque él no sabía. O sea, nunca le había pasado eso, no sabía cómo hacerlo. Y no es que, ay, se le va a salir lo natural y va a sacar su dogo y va a matar al perro. No. El perro es un conjunto de experiencias pasadas. Es un historial de aprendizaje. Es su entorno. Es los niveles de estrés. Los niveles hormonales influyen bastante. Si un perro vive estresado, y estresado no me refiero a que tengo mucha tarea que hacer, sino es estar encerrado, que no pasea, que no le dan una buena calidad de vida, eso acumula mucho cortisol. Lo que hace esta hormona es elevar esta, digamos, esta necesidad de huir o luchar, ¿no? Y cualquier cosa que le pase va a tener una respuesta mucho más exagerada que lo haría si es que no estuviera estresado o que si estuviera viviendo feliz, ¿no?